¿Qué pasa con el Pueblo Mágico de Gilita? Los parajes turísticos en Aquismón, la Cueva del Agua, la visita a la Cascada de Tamul, también de los lugares más visitados, Micos, en Tamasopo, pues de la misma manera. Entonces es una temporada que arroja un resultado muy positivo, la fiesta de luz con excelentes comentarios, hicimos un sondeo con testimoniales de personajes que nos visitaron de otras entidades del Distrito Federal, de todos los estados vecinos, con excelentes comentarios durante su cerca de 10 proyecciones que se dieron, se tuvo un estimado de arriba de 350 mil espectadores en todos estos días. Como ustedes saben, hubo ingredientes adicionales como el lanzamiento de globos de Cantoya al inicio de estas sesiones, que trajo un gran interés, sobre todo promoción. También tuvimos la visita de algunos medios nacionales que pudieron visitar y presenciar no solo la fiesta de luz, sino también visitar parte de las regiones de nuestro estado. Y se van con un buen sabor de boca. Es una temporada que concluye con resultados muy positivos para San Luis Potosí.